En el año 2000 empezaron a llegar personas de Aguas de Barcelona a conocer el sistema de Saltillo. Fue la única empresa que presentó propuesta y ganó. Actualmente tenemos en Saltillo 15.000 familias que tienen suspendido el servicio de agua por falta de pago. Como ven ustedes, somos personas de pocos recursos y quisieron tener nuestras tomas cada quien de Aguas. Bueno, pues a veces nos la cortan porque no podemos pagarla. Quiero insistir en que si hay algún problema en el pago de la factura y la familia lo demuestra que el problema existe, en Saltillo no se corta el agua. Cuando existe esta mentalidad de ganancia, lo más desdichado de esto es que nuestros gobiernos se ponen al servicio de ellos y no es gratuito. El mecanismo de la privatización de los organismos operadores también tiene el problema adicional de que para aumentar la cobertura tienen que frecuentemente recurrirse al despojo de agua de comunidades periféricas a las ciudades, es decir, comunidades rurales. Somos más o menos siete comunidades las que vivimos directamente de este arroyo. Entonces la falta de esa poquita agua es la muerte, ¿no? Es la muerte de la región, es la muerte de un grupo de personas o la migración, ¿no? El proceso que estamos proponiendo es democratizar, ciudadanizar. Eso es el futuro de l'agua. Plantegem un model que es la remunicipalización que también trata de reapropiarse desde la ciudadanía. En este caso tenemos mucho camino para recorrer. Es un model que hemos de inventar. L'Observatorio es un proyecto absolutamente innovador. Teníamos una frase, un lema que se llama Aligua y se escriba Democracia. Estamos luchando por la vida, ¿sí? Y sabemos que estas empresas, podríamos decir transnacionales, pues no vienen a darnos vida. No nos vamos a dejar. Pues sepan ustedes que el agua es un derecho.